Se sienta ahí la presentación, la música de mi jefe, el verdadero gerente general de la IWA, Sabio Vega, acompañado por el mejor abogado que tiene Puerto Rico, que no es Fernando Toros, con el campeonato mundial, peso completo de la IWA. Broder, ese campeonato es de Sabio, ¿qué dice que es de él? Bueno, vamos a ver, ahí está haciendo su entrada al cuarelá, pero... Chen es el campeón, pero ahí está... ¿Quién tiene el título? ¿Quién tiene el título? Pero Chen es el campeón. Ah, el campeón es su corona. Escuchemos a Sabio. Oye, oye, Tío Sabio, la gente lo quiere, la gente lo adora, esto no, son unos soplapotes. Cocodizo ese. No, ya no, oye, eso, sobre 15.000 personas gritando Tío Sabio. Mira, se me agua los ojos, de verdad. Vamos a ver lo que tiene que decir Sabio. Esa es la misma gente que tú le estás diciendo que quieres llevar la IWA a otro nivel. Para que tú los conozcas, bienvenidos a la casa de Sabio Vega. ¡Vega más rayos falta! Ese es Sabio Vega, mi jefe. ¡Aven! Junto al abogado... Que se parece a Abraham Lincoln. El hombre que nunca ha dicho una mentira y nunca ha hecho una trampa. Ustedes no pueden votar a Sabio Vega, de la IWA. Sabio Vega es IWA. Y eso lo sabes tú, Boyano. A bestia parte. Eso lo sabes tú, que él es IWA. Esta compañía la he levantado desde el piso a llevarla a la número uno, a como está. Es muy fácil venir en estos momentos y agarrar el avión volando. ¿Sabes qué, Chaparro y Reckler? Es muy difícil sacar a Sabio Vega de la IWA. ¡Esos son los morones! ¡Estos son mis tecatos! Esos son los tecatos sobre 15 mil morones y tecatos ahí. Oye, la única gente que los insulta y goza. ¡Estos son mis sobrinos! ¡Esos son los sobrinos de Sabio Vega, mira! ¡Sobre 15 mil sobrinos, brother! Se me paran los pelos, mira para allá. Oye, hablando... Usted está lleno de los sobrinos del mío Sabio Vega. La gente quiere a Sabio Vega, Boyano. La gente no quiere a Reckler. ¡Sabio Vega! ¿Tú le llamas a los fanáticos tecatos? Sí. ¡Sí! ¿Le dices morones? Oye, quiere ser que almas a Sabio y no le hacen caso a su trapote. ¡Si te atreven decirle sobrinos! El cabeza que es eso. La verdad que este país es una cosa serio. ¡Sobre Vega! Hay que insultar a la gente para que quieran a uno. Oye, oye, ¿cómo le dicen? ¡Que se... ¡Ah! ¡Oye eso, oye eso! No los quieren, Boyano. No los quieren. ¿Quién es a Sabio? Están te quedando esos morones. ¡Ay, señor! ¡Sabio Vega! Hay que escucharlo para que... El chantaje de Reckler. Toda la injusticia. Todo lo negativo que has hecho en la IWA. Reckler tiene un fin y dos palabras. ¡Estás despedido! Oye, eso. Arriba, abajo. Chaparro, pal. Trabalo, pal. Reckler. Chaparro. Ustedes saben... ...que lo que están haciendo es ilegal. Y que despedirá a Sabio Vega. Bruto. El río Sabio Vega. Se le está acabando la paciencia. Oye, pregúntame quién es el Sabio Vega. Ustedes quieren saber... ...quién es Sabio Vega. Ya te dije, el CEO y el jefe general de la IWA. Vamos a saber quién es Sabio Vega. Parece que el Sabio Vega. Mira, se siente... Ah, no, por favor, por favor, ¿qué es esto? Rey González, señoras y señores. Sonder Lighting, el profe. ¿Qué es esto? Bueno, y ahora artillería pesada entrando al cuadrilá, pero... Y ahí están sorprendidos Sabio Vega y Fernando Pono. Oye, y es el debut de esta pareja... ...aquí en este DVD de la IWA. Lo va a Sonder Lighting con Rey González. Y qué pareja. Estos muchachos están sólidos. Y el profe con esa máscara legendaria, Mojano, que tú no conoces bien. Eso te iba a decir. Manejado por un hombre que tiene una experiencia de muchos años. Que conoce muy bien este negocio. Uno de Busc, atropellos, morón. Rey, presentado. Cállate la boca. Ahora, la rata justiciera de Rey González. Junto a Batman y Robin. La Batichica y el Guasón. ¿Y qué es la Batichica y cuál es el Guasón? Chaparro y... Yo también tengo gente. ¿A cuál de los dos de la Batichica? Yo también tengo la compañía. Yo creo que es Chaparro. ¡Prepárense! Porque hoy, una vez más, hay masacre en Bayamón. ¡La compañía que salga! Ahora es que va a salir la compañía de Sabio Vega, brother. Ahora es que va a salir la compañía. ¡La compañía que salga! ¡Prepárate, Rey! ¡Prepárate! Nadie sale. Nadie le hace caso. ¡Oh, ya mismo! ¡No te apures! ¡Mira, mira! Ahí viene el primero, que es Anarchy. Un árbitro. El mejor resfriado, Rinton. Definitivamente. El más honesto y el más limpio. Eso es así. Moñano, tú hablas con palabras sabias. ¿Cómo? Que ellos no vienen. ¿Qué? ¡Que no vienen! ¡Sabio! Me huele a traición. Parece que te sorprendes. A mí no. Yo hoy tuve una reunión con los de la compañía y ellos saben a qué atenerse. Tú sabes lo que les dijo, Axel, ¿verdad? Por cierto, Sabio Vega, que la firma que vale en el cheque ahora de la IWA es la mía. Que está en tus manos y ustedes saben le pertenece a Shane. Y ya tú sabes que cuando le tocan el bolsillo a uno... ¿Y sabes qué, Sabio Vega? ¿Sabes qué, Sabio? Ese título mundial lo quiero hoy en mis manos. ¡Qué secreto, Chaparro! El cabeza, qué suerte. Hoy en mis manos. ¡Es jefe! ¡Es jefe nuevo! ¡Seguridad! ¡Saquen a Sabio! ¡Porque él no es bienvenido en mi casa! ¡Ah, no! Pero vean acá los desgracientes... Mira, pero está la seguridad. Si quieren que van a Sabio. Esto es una falta de respeto, boñano, me arroyo parte. Te estoy diciendo que el hombre firma los cheques ahora. No me puedes sacar de la IWO. Eso es un abuso. Lo están sacando, lo están sacando. Chaparro, pertenezco a esta compañía. Mira para allá, está el cachetón de arroyo. Está ahí. Parece que la vi para explicar los cachetes. Yo soy dueño de esta compañía. Eso es un abuso. Un abismo de otro corazón. En la cruz para ti, el rey González, la rata esa, el miserable este de rey González. No me puedes sacar de la IWO. ¡No me puedes sacar de la IWO! Elegido lo va. Le va a subir la presión. Le va a dar una tenga el corazón aquí. Palpa el futuro, Sabio Vega. Palpa el ambiente. Y otra cosa, te presento nuevamente a la familia del milenio. Oye eso, la presentación de la familia del milenio es la voz de rey González, la rata mayor. Señoras y señores, esto es un abuso. Sabio Vega es ídolo A. Sabio Vega es la compañía. Que Tomás Reckler, que Chaparro, que rey González, más rayo, palta maldita sea. Esto ya no me tiene ya la sangre hervida, brother. El señor lo entrenó, Neuvira no lo defraudó. Hoy en día, ha firmado contrato con la WWE, Chet y Chet Jablowski. Todo esto se lo debe a Víctor de Bodigal, que es paz de cárcel. Bueno, increíble. Otra de las razones importantes por las que usted debe adquirir este DVD, esa fanaticada de Víctor de Bodigal, es una oportunidad de conservar un bonito recuerdo. Vela en acción a Víctor por muchos años. Este DVD le ofrece esa oportunidad a los amigos fanáticos que se hagan ver, que lo adquieran. Ahí está Víctor de Bodigal enseñando su tradicional bate con el que entraba el cuadrilátero y va a haber acción en este encuentro. Así que... Y los acompaña nada más y nada menos que el hombre con esa máscara que ha recorrido tanta historia mollano en la lucha libre como lo es el Profe. Bueno, haciendo su debut en la IWA en esta cartelera Isteria Boricua, Thunder y Lighting, sin duda alguna, una pareja muy poderosa. Se ven muy bien ambos luchadores, gran condición física. Son veteranos del cuadrilátero, conocen la lucha y ahí estuvieron Víctor de Bodigal, y Chet Jablowski haciendo su entrada, tratando de sorprenderlo, pero se ha formado la melee. Los cuatro cambiando golpes sobre el cuadrilátero. No son fáciles de ablandar estos dos señores y ahí están muy bien coordinados, demostrando su experiencia. Una patada doble logra sacarle el cuadrilátero a Víctor y se queda a Chet Dinez Jablowski cogiendo golpes en el centro del cuadrilátero. Difícil la situación en estos momentos para ellos. Por algo se le conoce como la artillería pesada. Mira como Lighting está con el ataque con Chet Dinez Jablowski. El tremendo derechazo lo prepara rápidamente, lo lanza contra las cuerdas, no se deja a Chet, ahí le hace una señalita, mira, y se va para afuera hábilmente. El muchacho que vuelve, y te repito, fue el que le pidió la oportunidad a Víctor, habló con él, Víctor confió en él y mira, no lo ha defraudado. Bueno, y una de las cosas buenas que tiene esta pareja de Stundle y Lighting, que es una cosa importante en todas las parejas de éxito, en el deporte, la lucha libre es coordinación. Yo diría que esa es una de las cosas más importantes que tienes que tener cuando luchas en pareja, conocer a tu compañero, saber cuándo está en dificultades, cuándo tienes que entrar a ayudar, cuándo puedes descansar en el encuentro, cogerte tu breakecito para coger tu aire fuera del cuadrilátero y luego regresar a la acción. Esta pareja lo tiene todo. Tienen físico, tienen estatura, tienen una gran condición física, se conocen bien, son campeones, tienen ese toque mágico que existe en las parejas de saber cuándo tu compañero necesita esa ayudita adicional tuya y sin duda alguna están manejados por una figura que tiene muchos, muchos años de experiencia en este deporte de la lucha libre profesional como manejador. Yo lo conozco hace muchos años, hemos trabajado por muchos años, el profe, un hombre que se la sabe toda dentro de este negocio. Eso es correcto, el hombre que ha hecho muchas estrellas y tú sabes bien a qué me refiero, los encaminó, los hizo campeones y ya tú sabes que el profe por algo es una leyenda. Ahí rápidamente le dice a Víctor de Bodigar, está regañando a Che Jablowski, este quiere el relevo pero parece que Víctor lo está regañando, la patada rápidamente, el tremendo derechazo, lo está preparando, cariñosamente se le conoce como el tanque, mira cómo lo lanza, la espera ahí, rápidamente se lo lleva con ese tremendo lazo en la caja del pecho, este hombre, mira ese cuerpo, mira esa musculatura, la verdad que es un gladiador, señoras y señores. Y me traen recuerdos de una gran pareja que vio acción en Puerto Rico por muchos años, muy exitosa, me refiero a los pastores de Nueva Zelanda, uno era un poco más bajito pero era un acorazado, el otro era un luchador de movimiento rápido y eran experiencias sobre el cuarilátero y hacían de todo, Luke Williams y su compañero, ahí está Lighting castigando a Che Jablowski, tremendo derechazo y este es el hombre de la estatura en esta pareja y tiene también gran condición física, mucho músculo. Y hay que tener cuidado, el hombre aplica unas patadas voladoras excelentes, el power slam es mortal, mira cómo rápidamente lo lanza, lo obtiene Víctor ahora, una patada en la nuca, lo levanta ahí, rápidamente una suplexa, un puente olímpico, el conteo, no se deja Lighting, buena combinación de parte de Che Jablowski de Víctor de Bodigar, lo lanzó la patada y el golpe fue efectivo, mira cómo está Lighting ahora, sigue el ataque de parte de Che, lo está preparando, coge su tiempo, le pide ahora el relevo, entra Víctor de Bodigar, el hombre que manda y va, se lo está preparando, busca la segunda cuerda, se reparará, el tremendo derechazo en la nuca, aplicada por Víctor de Bodigar y mira eso, otro tremendo derechazo y Víctor de Bodigar se destaca siempre por su lucha callejera. Desde aquella patada que íbamos fuera del cuadrilátero comenzó a hacer su trabajo, Víctor de Bodigar, aprovechó un momento de esos que te digo que es la experiencia, el hombre venía hacia las cuerdas a rebotar, Víctor lanzó la patada allí, lo ablandó, luego de eso pidió el relevo, consciente de que estaba medio chocado, entró al cuadrilátero y fíjate que se le ha hecho hasta el momento fácil el trabajo a Víctor de Bodigar frente a Lighting, lo ha castigado a gusto y gana, luego de sorprenderlo con aquella patada y ahí está intercambiando unas palabritas con el profe. Y la verdad que no son muy buenas las palabritas. Sí, no podemos decir lo que se dijeron. Mira cómo rápidamente lo tiene Chet el relevo, entra ahora Chet DJ Jablowski, el muchacho con el legado, el marronazo en la espalda contra Lighting, Víctor de Bodigar, un luchador de experiencia, un luchador, señoras y señores, que se conoce la lucha muy bien, está Chet con el castigo, mira eso, casa llena ante 15 mil personas presenciando lo que es Histeria Boricua, el segundo DVD de la número uno, la empresa que ha sembrando la pauta. Mira cómo lo preparan ahí, una suplex doble aplicada rápidamente por Chet DJ Jablowski y por Víctor de Bodigar. Y vuelvo a repetir que la presencia de Víctor de Bodigar en este encuentro hace una pieza de colección, este DVD, la fanaticada de Víctor, que es mucha, es una fanaticada numerosa, pudimos darnos de esto, cuenta, en los actos de ese pelio de Víctor de Bodigar, cómo el pueblo respaldó a Víctor, fue una cosa increíble, todavía lo recuerdo y se me paran los pelos, así que esos fanáticos que sé que adoraban a Víctor, sé que van a comprar este DVD y que lo van a guardar con mucho cariño. Gira el cabezazo rápidamente, aplicado por Víctor de Bodigar contra Lighting, el referido es nuestro buen amiguito Egi, el castigo, ha caído Lighting, busca la cuerda Víctor ahí, el tremendo machetazo en el cuello aplicado por el hombre, señoras y señores, que se distingue por ese bate, la ropa negra, el hombre que es un Bodigar, el relevo, entra ahora Chet, lo están preparando, mira eso, la cruceta de piernas, Moyano, y eso duele, le estilló la pierna. Oh, cómo que duele, y duele en un sitio que es muy difícil de recuperar, porque ese látigo a lado y lado, te abre esas piernas y lo sientes, empiezas a sentirlo en el tobillo, el dolor va corriendo hasta más debajo del ombligo. Hasta el cuello te llega Moyano, está la garganta, el ataque rápidamente de parte de Lighting contra Chet y Jay Jablowski, la picada de ojo. Oye, la verdad que este muchacho le ha salido bueno, lo está preparando, lo mide, coge su tiempo, lo trata de levantar en peso, no se deja Lighting, de nuevo, no se deja, lo está invirtiendo ahora, lo prepara rápidamente, se lo lleva ahora con una suplex en malas condiciones, ambos luchadores, está buscando el relevo, entra ahora Víctor de Bodigar. hizo lo correcto Jablowski, estaba en dificultades, le dio el relevo a Víctor, que es el hombre fresco en la esquina, y Víctor ha entrado a tratar de coger las cosas donde la dejó, en ventaja en el encuentro, ahí está castigando a Lighting en el centro del cuadrilátero, aprovechando inmediatamente la mala condición de este luchador, va a lanzarse sobre él para tratar de sorprenderlo y mantener la ventaja. Rápidamente el relevo con ese torniquete, entra ahora Chet, lo mide la patada en el hombro, bien aplicada, el castigo contra Lighting, derechazo en la frente, lo tiene en el esquinero, ahora sigue el ataque de parte de Chet y Jablowski, mira como lo está acomodando ahí en la tercera cuerda, Moyano. Tratando de castigarlo para luego traerlo quizás con un golpe de suerte a la lona, ahí está, tratando de ver si logra hacer esa suplex desde allá arriba para tratar de poner mal a su rival, pero fíjate lo que ha hecho muy inteligentemente Lighting, se le acaba de cobrar entre las piernas, lo tiene a caballito y mira el lazo ahora desde las alturas por parte de Tondely como un trueno ha caído y ha estrellado en la lona a Chet Jablowski, está el profe contento pidiendo la acción a sus muchachos conscientes de que este golpe puede inclinar la balanza a su favor. Oye, está tratando de buscar el relevo Lighting en malas condiciones, Chet, poco a poco va ahí incorporándose el relevo, trata de efectuarse pero no encuentra a nadie, lo está ahora midiendo, Chet y Jablowski lo lanza contra la esquina, viene con el codazo en la caja del pecho en malas condiciones, el relevo, entra ahora el hombre fresco que lo es Víctor de Bodigar, el hombre, señoras y señores que tiene la experiencia Lighting en malas condiciones, ahí el codazo en la cabeza de parte de Víctor. y parecía como que lo habían ablandado pero tiene una gran condición física también, un gran físico, el Chet y Jablowski logró recuperarse, llegar hasta la esquina, producir el relevo y ahora está Víctor en el cuadrilátero recibiendo esa patada pero esquiva muy bien ahí a Lighting, inmediatamente va a castigarlo, utilizar su experiencia pero lo acaban de estrellar de mala manera. Oye, lo madrugó, lo levantó en peso, lo dejó caer frontal en malas condiciones Víctor de Bodigar, ahí está el profe dándole ánimo a sus pupilos, está ya Chet rápidamente quiere el relevo, Víctor de Bodigar rápidamente viene, mira efectivamente el relevo también, Lighting busca el relevo y ahora están frente a frente Moyano. Y ahí están los dos intercambiando golpes de forma rápida sobre el cuadrilátero y dos luchadores de mucho físico, tremenda la catapulta ahí por parte de Lighting la patada, el pecho doble y en dificultades Jablowski recibiendo el castigo de Lighting en estos momentos. Ahí está rápidamente lo está midiendo la patada, lo tiene Sondler, lo levanta en peso, lo está midiendo Moyano, esto me huele a peligro, mira eso, lo ha dejado caer en malas condiciones, Chet lo tiene para conteo, entra Víctor y mira, se ha enfurecido Lighting, esto me huele a peligro, la artillería pesada está en su pleno apogeo. Tronando y relampagueando sobre el cuadrilátero, ahí está Tondel lanzando fuera del cuadrilátero Jablowski, está Lighting con Víctor de Bodigal, ahí está fallando ese derechazo, la patada por parte de Víctor se produce y ahí va a la lona inmediatamente por parte de Sondler que es el que está con Víctor, está entrando Jablowski en estos momentos al cuadrilátero con un codazo, logra quitarle a su enemigo de encima a Víctor de Bodigal. mira la supleza rápidamente con Puente Olímpico, no puede el conteo, el tremendo marronazo de parte de Lighting en el abdomen de parte de Che Jablowski, se está incorporando rápidamente, lo tiene Lighting, mira Moyano como coge su tiempo, el tremendo derechazo, lo tiene otra vez, el impacto sólido, Víctor de Bodigal afuera con el bate, lo lanza rápidamente, viene ahí ¡Hogron Moyano! Y vuelve Víctor a hacerle la suya, cuando iba a rebotar confiado en las cuerdas, su contrario, le logró pegarle ese batazo, lo ablandó y ahí está el profe alegando que está utilizando las cuerdas para aplicar presión y poder poner las espaldas planas y está la discusión formada, el árbitro indicándole al profe que se retire, pero muy hábilmente el profe ha hecho su show aquí, se aprovecharon los muchachos, agarraron el maletero, y con tremendo cantazo acaban de achocar a Jablowski y ahí está el profe agrando a Víctor de Bodigal para ver si uno de sus luchadores entra al cuadrilato y puede aplicar la cuenta de tres y efectivamente Magistral, Magistral la ayuda del profe para su muchacho acaba de darle la victoria con esa intervención del profe, victoriosos Tondel y Lighting en este encuentro. Eso fue trampa, el profe aprovechó el maletín, le dieron en la cabeza Moyano, eso fue un robo señoras y señores, Hysteria Boricua, el DVD, el segundo de la ídolo A que está causando sensación.